El senador Alejandro Kuzanovich ha ingresado una importante iniciativa legal que busca mejorar la eficiencia en la ejecución de proyectos de infraestructura en el país. Este proyecto de reforma constitucional otorga al Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, la facultad de calificar ciertos proyectos como de seguridad nacional, permitiendo así un procesamiento más expedito en el ámbito administrativo. La iniciativa ya ha iniciado su trámite legislativo y será revisada por la Comisión de Constitución del Senado. Hoy en día tenemos una serie de proyectos que son estratégicos para el desarrollo de nuestra región y del país y que se encuentran paralizados porque los trámites o la serie de exigencias que tienen que tener han dilatado su desarrollo durante años y esto no puede ser el caso de puertos, aeropuertos, caminos, temas hospitales, centros de diálisis, etcétera, que son temas importantísimos, sobre todo en la zona extrema, requieren que se apresuren y se salten los procesos rápidamente para desarrollarse. Por eso estoy sacando un proyecto y presenté el proyecto con otros senadores que el COSENA declare a petición del Presidente de la República un proyecto de seguridad nacional y cuando sea declarado de seguridad nacional este proyecto puede asaltarse toda la tramitación normal y sea ejecutado directamente porque es esencial que nos desarrollemos sobre todo en la zona extrema y no nos quedemos pegados. Este tema tiene que cambiar, se necesita esta ley urgente, se necesitan declararse los proyectos de seguridad nacional por el bien de la sociedad, por los habitantes y sobre todo de los habitantes de las zonas aisladas y extremas. El senador Kuzanovich espera que esta iniciativa contribuya a resolver la problemática de los proyectos paralizados, enfatizando la importancia de actuar con rapidez para asegurar que las infraestructuras críticas estén disponibles para el bienestar y la seguridad de todos los ciudadanos.